Ahora nuestra amiga Malle Triguero de Glow nos cuenta acerca del tratamiento de depilación definitiva. Por si no te enteraste, te comento que nos hemos asociado con Relax Medic y a partir de este mes arrancamos con todo lo que son depilaciones definitivas con Soprano Titanium. No sé si sabrás sobre de qué se trata. Con esta máquina podemos lograr depilar si tu pelo, tu vello es oscuro, muy oscuro, intermedio el tono o claro, podemos eliminarlo definitivamente. No olvides de sacar tu turno de consulta y arranca en cuanto antes con el mejor plan de depilación definitiva. Estamos en Valle Mall, de lunes a viernes, el teléfono es 3517861218. Saca tu turno y comencemos para que luzcas una piel impecable y sin bellos.